Hoy es un día para recordar en Musicland Recordaremos el mejor sonido de los 90 y de esta década Y lo haremos con el DJ número 1 de la Comunidad Valenciana El DJ número 1 actual de Valencia Lo haremos con Raúl Platero Y le acompaña... ¿Quién? ¿Quién le acompaña? ¡Dinio! Buenas noches, buenas noches Pero verán lo que es reventar Reventar la noche Que ahora sí comenzamos noche ¡Dinio! ¿Qué tal? ¿Te confundes? ¿Qué tal? ¡Que háblenme! Bueno, pues ya está esta misma noche la presencia del señor Raúl Platero Y el gran cubano conocido en toda España Nuestro gran amigo ¡El señor Dino! ¡Cua! Mira, mira que ya Moyeruza lo conozco ya como en mi casa Ha estado tres veces de marcha Y siempre a tope Y, Dinio, las tres veces que has estado Yo he visto a unos chiquillos bebés que se parecen mucho a ti, eh Y es sospechoso, eh Dinio, ¿qué has hecho cuando has venido aquí? Aquí todos estamos sin beber nada porque mañana es lunes Venga, ahora improvisamos Hacemos una mini entrevista antes de que venga Raúl Platero Eh, dices en la cuña En la cuña de radio que está soltero Estoy soltero Bueno, soltero no Enfadado Enfadado, pero ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? No lo sé, estoy confundido, mi hermano ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, y para mi cabeza y mi memoria Para mí hoy no es domingo, es sábado Porque hay una gran peña aquí Que están a tope, divertidos Y gracias por estar aquí compartiendo aquí De verdad lo digo y a tope Y va a ser la hostia hoy Eh, Platero, 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 Platero Eh, Raúl Platero que se acerca a cabina Porque tiene las manezas aquí que sacan humo Ahí estamos Recordamos un demazo Y Raúl Platero va a empezar a hacer de las suyas Veréis lo que hacen en Valencia Dinio, canta un poquillo Esa canción de que no paras de follar Ah, no, hacer el amor Dice que cante si yo no sé cantar Sí, yo recuerdo un tema que hacía Por la mañana, por la mañana Por la mañana, haciendo el amor Y por la noche, haciendo el amor Y en Moyerusa, haciendo el amor Madre mía, madre mía En un rato esto revienta hasta el cielo Ya vería a todo el mundo Mañana por la mañana Jefe, que estoy en el hospital constipado ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo por Raúl Platero hago lo que sea y por estar en Mollerusa, que he estado ya en la cuarta vez, lo que sea también. Y lo digo de corazón, ¿vale? Y vamos a empezar de verdad la fiesta. Efectivamente, ahora esto va en serio. Fiesta seria, fiesta potente en Musicland con Platero. Ahí estamos con nuestra intro particular que indica que esto va a ser la revolución. ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer en este momento es volver. ¡Todos! Americanos que firma... M.D.T. La Máquina del Tiempo. M.D.T. 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 Ahora si comencemos la nid ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, vamos a ver cómo se siente Music Lab. Oh, 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 oh. Tonight, tonight, tonight Tonight, in my mind, in my mind Y estas vamos a ir muy especialmente a Manolo, el bailador de Isabel Pantoja, que nos acompaña aquí a la derecha. Dinio, Raúl Blatero y Josep Ramos, Miguel Amarisi. La aliamos bien gorda familia. Esto es Music Club, la mejor fiesta del Solanta. Que se noten que estamos de fiesta. Quiero sentirlo, quiero verlo en la pista. ¡Gracias! Dice, dice, no quiero que desista y que la pista no desista. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es Sonido Raúl Blatero, Sonido Dinio en The Music. ¡Gracias! 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 Vamos a ver, esta la conocemos absolutamente todos, esta Valencia, todo el visión, ahí estamos, miradadino, esto va por vosotros, regalitos musiclán, fiesta Falcata Gandía, en Moyerusa, en Musiclán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí lo tenemos, a mi derecha, se llama Diño, auténtico número uno. Bien, después de todo esto, solo queda una cosa, daros las gracias por estar aquí. Venimos desde Valencia, casi 400 kilómetros desde Falcata, Playa de Gandía. Mi compañero Diño, que nos habla Raúl Platero, el tío Miguel Aparisi y todo el equipo que nos acompaña, Josep Ramos y toda la peña Moyerusa, nos ha acogido gratamente. Para nosotros, un auténtico placer y no puedo deciros nada más que os pago con esto. Va por vosotros, familia. Eso con el corazón en la mano. Vamos por vosotros y por nuestras chicas Falcata, Carole Hilary y la compi. Ahí estamos. Rebeca. Esto sube. Quiero verlo, quiero verlo en la pista de baile. Esos rastos arriba. Musiclán se mueve al son de lo mejor de los 90. Vamos, que llegas a subidora. Sube, sube, sube. Arriba Musiclán. ¡Aplausos! Esto se mueve o no se mueve. O creo que me estoy moviendo yo solo o la noche me confunde. Pero yo sé que todo el mundo con Musiclán se mueve. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sube, 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 sube. No, it's not there. With something wrong. And do you want to scream? What can I do? Take more way for us. Cause we need love, we need love. No, it's not there. With something wrong. And do you want to scream? What can I do? Take more way for us. Cause we need love, we need love. ¡Suscríbete al canal! 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 que hubieron en la marcha de verdad la máquina del tiempo aquí con raúl platero vamos pero somos arriba no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Arriba. Arriba. Music Club. Music Club. Music Club. Bueno. Bueno, 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 bueno. Win for ya a tope. No sé si lo he dicho bien, pero me encanta. Canta para la catalán. Canta para la catalana. Perdona, perdonar. Qué malo es. Yo no sé ni lo que dije. Perdonar, perdonar. Hey, lo digo de verdad que lo que dije no sabía ni lo que quería decir. Que siga la fiesta. No poco, no poco lo sabía. Es muy cabrón. Anda que no. Sí, sí. Arriba, arriba, arriba. Te. 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 Ahí lo tienes Se llama Miguel Aparisi Me acompaña en el vuelo Nuestro compi de este MDT desde Falcata Para liarla muy muy gorda Esto no ha hecho nada más que comenzar Con esto vamos a poner musiclán patas arriba Quiero verlo, quiero sentirlo en la pista de baile Bueno, bueno, hay dos colegas míos que les encanta a Jau Pero respetan los años 90 Y que vivan los 90 ¡Gracias! 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 No sé hablar catalán, pero la marcha está de puta madre En cambio, mi mujer sí, para la catalana ¡Edinio! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 En la calle de Gandía hemos hecho muchos kilómetros, pero la verdad, Josep Ramos que ha merecido la pena, ¿vale? Gracias al señor Diño, al señor Raúl, al señor Miguel. Y Josep Ramos, unas palabritas de agradecimiento. Hombre, es un placer tener hoy a esta peña desde Valencia, desde una playa llamada Gandía, desde un complejo de discotecas donde esta gente cada sábado hacen barbaridades con la noche, con la fiesta. Hoy hemos traído todo el equipo de Falcata, todo el equipo de Valencia, para que vivamos de primera persona lo que ellos crean cada sábado allí. Hoy en cabina en Musicland, como no, Diño, Miguel Aparaisi y Raúl Platero. Vamos, vamos, Veratas arriba, vamos, Musicland! Vamos, verts, Let's Go! Vamos, verts, let's go! Everybody sings to the music that it brings. Millenium! And our hearts are open wide. With our joy we cannot hide. Millenium! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Arriba. Take me. 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 Take me as I am. Take me. 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 Vamos Musiclan, aquellos maravillosos años, la máquina del tiempo, la sala MDT Vamos, 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 vamos The Music, House Music Everybody It's mine It's mine It's mine It's mine It's mine It's mine I see you on the street and you walk on by But I don't want to waste my time The one you said, baby, I love you Don't you know that it's Now the one you said, you're the one for me If I know who sees you are in love But I am not ready for you On second thoughts It's mine You can't get my love, you can't get You're the one that is it Cause my love is dangerous, my love But I can't teach you how to try If you gave me half a chance, you'll see My desire, you're born inside of me But you can see, don't try you wrong Vamos, vamos, los que subimos arriba You can't get my love, you can't get You seem more than easy Cause my love is dangerous, my love But I can't teach you how to try You can't get my love, you can't get I see you on the street and you walk on by But I choose to look the other way The one you said, baby, I love you Know what you say Now the one you said, you're the one for me This I know who sees you are in love Vamos, vamos, vamos Ahora sí que sí, Music Land ¡Arriba! You can't get my love, you can't get You seem more than easy Cause my love is dangerous, my love But I can't teach you how to try You can't get my love, you can't get You seem more than easy Cause my love is dangerous, my love But I can't teach you how to try You can't get my love, you can't get Cause my love isn't yet my love Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Arriba las manos ¡Salvante cuneros! Wow, 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 wow ¡Salvante cuneros! Arriba, arriba, arriba las manos ¡Arriba! Arriba, arriba las manos ¡Arriba! ¡Salvante cuneros! ¡Arriba! 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 ¿Qué es lo que quiero decir? Don't be 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Ahí estamos en cabina hoy con Dinio, con Raúl Platero, Miguel Aparici, Marla Peña y DJ Ramos. Ahora, cómo no, Dinio y Raúl Platero estarán firmando autógrafos en la sala 1 de Musicland. Sí, sí, que es Raúl Platero, que le están parando, que es Raúl Platero. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Das Radar hat voraus gesehen ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 The music... ¡El mejor sonido de los 90! ¡C'mon! 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 C'mon! C'mon! ¡C'mon! 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 C'mon! ¡C'mon! C'mon! ¡C'mon! ¡C'tan! ¡Gracias! 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 Y ahí estamos en esta reta final, Aboidemenya Musicland. Give me what I want Love is what I want Every time you kiss me I feel great Every time you kiss me I can't wait But no harm, and when there's no time And I think it's my warning sign Any time you touch my feelings Any time you touch my soul again I hear what I say, you stay with me You and I will have what it's time Now hear your letter with something wrong And do you want to scream? What can I do? Don't even wait for us Cause we need love We need love I love Now hear your letter with something wrong And do you want to scream? What can I do? Don't even wait for us Cause we need love We need love Now hear your letter with something wrong And do you want to scream? What can I do? Don't even wait for us Cause we need love We need love We need love We need love And do you want to scream? What can I do? What can I do? Don't even wait for us Cause we need love We need love Now hear your letter with something wrong And do you want to scream? What can I do? Don't even wait for us Cause we need love 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.